Tú me enseñaste a ver a las otras hijas como enemigas, me enseñaste a rivalizar incluso con mis hermanas, tú me enseñaste qué hacer para contentar a un hombre porque el amor así, con mayúsculas, es a lo máximo que aspiro, me enseñaste que las mujeres debemos elegir entre sumisa o bruja, tú me enseñaste el placer de la microfilia, sí, sí, el romanticismo de besar a un cadáver, me enseñaste, ¿recuerdas? A usar de la chica que se queda dormida, no importa si está cansada o drogada, si está maldita o pinchada por una rueca, qué gran maestra fuiste, la Disney, en cambio a ellos, ¡ay, cómo los pusiste a ellos! Les enseñaste a ser valientes, a batir dragones, a trepar montañas, a luchar temores y empuñar espadas, les enseñaste a ser el rey de la manada, a ser hombres fuertes como tarzones, listos, musculados, con medallas como Hércules, que llega y que gana, pero a nosotras nos diste el amor como única opción, ni siquiera teníamos amigos humanos como ellos, tan solo hablábamos con patitas y animalitos, así que niña, espera sentada, ¿qué coño? Mejor espera tumbado o dormir o muerto, ¿qué importa? Porque él siempre llega, tú estate a la espera de que te lleve en su alfombra, a un mundo ideal, nos convertiste en madrastras que explotan a esclavas, en brujas que venenan para ser la más guapa, no, niña, abandona a tu familia por unas nuevas piernas, ¿qué nos das si te quedas sin voz? admirada tú serás, sí, callada siempre estás, soporta bien tu lengua y tiene para estar bien, nos enseñaste a fabricar pociones para mantenernos jóvenes en el país de nunca jamás, convertidas de mayores en crema santiedad. Ay, niña, date cuenta que no eres suficiente contigo misma, necesitas un hombre que te diga lo que vales, un príncipe azul que te salve, un Johnny Smith que te diga, si no lo conocieras tu vida sería una mierda, ay, pequeña, y si por alguna de aquellas quieres triunfar, córtate el pelo como molán. Por suerte, claro, tu historia está terminando porque había una vez niñas que escaparon de sus torres, brujas que rompieron cadenas, princesas que dejaron de hacerse la cera, y unas a otras nos quitamos la venda y empezamos a liberar el pájaro de la jaula, a aullar, a salir de noche sin miedo, a pasar de las doce, a volar sin escudas y a liberar dragones. Así que nosotras, las gordas, las placas, las que no se depilan, las solteronas, las de las tetas caídas, las que no saben cocinar, las que calzan bambas y no zapatos de cristal, nosotras, las del primer corrido, las que no se peilan, las que tienen novia, las que no quieren hijos, las promiscuas, las mal polladas, las viejas arrugadas, todas nosotras aquí tenemos un lugar donde viviremos felices y comeremos lo que nos salga de los horarios, querido vos. Gracias.